Nacho Cardoso, ¿cómo te va Nacho? ¿Todo bien? Buen día Nadia, bienvenida. Buen día chicos. Bueno, qué despliegue que tienen acá. Contanos, hace un mes que están acá en la Alianza. Hace un mes que estamos, estamos recontra contentos porque no hemos tenido una sola noche que no estuviera el teatro absolutamente repleto y además el público nos despide de pie. Es una fiesta cada noche, cada sábado y cada domingo. Estamos realmente, te juro, te lo cuento y me erizo porque es un enorme placer después de tanto tiempo de ensayo, después de tanta dedicación. Y además, claro, esta es la tercera vez que se hace esta obra. La hicimos en el 2004, se estrenó aquí, después la hicimos en el 2014 y bueno, ahora, 20 años después, acá estamos de vuelta. ¿Tenés una vinculación muy especial con este teatro? De enorme vinculación. Yo debuté profesionalmente en este teatro hace 48 años. Un ratito, nada más. Es muy significativo estar en este teatro que además, por supuesto, era muy distinto a lo que es ahora, pero que desde ese día, en donde pudimos, con un equipo enorme de gente y con maestros maravillosos de los cuales, porque yo aprendí mucho aquí, seguir acá, seguir haciendo, seguir con esta obra, además, que es tan, tan especial y que la gente la ha recibido de esta manera tan, tan, tan linda, con un equipo buenazo. El equipo es fenomenal. Viste, hemos armado un equipo fenomenal, tanto de actores como de técnicos, que aquí se precisan muchos técnicos para trabajar en este espectáculo a nivel de coreografía, a nivel de dirección musical y en lo que tiene que ver con la imagen, es muy fuerte lo que sucede porque el vestuario es muy, muy importante en las comedias musicales en general, pero en esta en particular, todo lo que es la imagen y todo lo que es el maquillaje, Joaquín Espino y Jorge Lentino, y lo que tiene que ver también con la caracterización en lo que a pelucas se refiere. Hay 37 pelucas en este espectáculo y algunas de ellas son manejadas cada noche por Álvaro López, que es un divino, que es un genio lo que hace con las manos y con la rapidez, además, que en algunos casos, por los cambios de vestuario que requiere el espectáculo, sucede. Eso justamente a la gente me imagino que le encantaría saber cómo hacen para cambiarse tan rápido, porque tienen un despliegue de vestuario y todavía cambiarse las pelucas. Vamos a saludar a Álvaro. ¿Nos va a hacer una demostración en vivo? Sí, claro. Vení, Álvaro, vení para acá. Nos acompaña Alexis Reyes, que es quien hace el personaje del mucamo famoso. Es que se vino así tranqui, así como se levantó, ¿no? Bueno, mañana, sí, sí, sí. Seguro que a Cuca hasta le va a encantar este luquete. Y bueno, Álvaro lo transforma, porque además el personaje es lo que te decía, cada vez que entra a escena tiene que entrar absolutamente vestido de arriba a abajo, distinto y con un peinado distinto. Y las manos mágicas de Álvaro lo logran. Álvaro, ¿nos vas a hacer una demostración en vivo de cuánto tiempo te lleva a cambiar un aplique? Nada, prácticamente nada. Entra con esto, él va al camerino y hace así, ¡tic! Y se pone esto con dos ondulines. Todo esto lo tuvimos que pensar con Nacho, ver que quedara bien, que nos gustara, que fuera efectivo. Porque esto ya vieron que es algo muy efectivo, porque saca un moño impresionante de alto y se pone un postizo largo. ¿Y ya le cambiaste todo el peinado? No, no. Y ahora vamos a ver con otro cambio de vestuario para que vean cómo cambia el pelo con el vestuario. ¿Cuántos cambios tenés? Once cambios de vestuario, once humildes cambios de vestuario. Así sencillito como este. Muy sencillo, por supuesto. Este vestido lo hizo Gustavo Figueredo, que es un capo total, una maravilla lo que le ha hecho. Y bueno, ¿cómo pasa? De un pelo alto a esto, hoy evidentemente la ayuda de lo que tiene que ver con pelucas y con postizos ayuda un montón, sin duda que sí. Y el maquillaje, lo que te decía también, de lentino y de espino. Y esta cosa de preocuparnos tanto de la imagen con Álvaro nos llevó mucho tiempo, mucho pienso, mucha dedicación. Un guasón. Por supuesto. ¿Y cuántos artistas en escena hay? 17 a la vista. 17 ves. Después adentro tenemos un grupo de asistentes que nos ayudan y mucho, porque claro, toda la acción de la obra sucede en lugares diferentes. Entonces, de repente ustedes pueden ver algunos elementos de los que hay de la escenografía. Parte de estas estatuas son las que están en mi casa. Y entonces, te decía, además están los técnicos de sonido. Aquí se canta en vivo, tenemos una microfonía adherida a nuestro cuerpo. Eso requiere que vengamos dos horas antes todos los días a ecualizar, a probar y a repasar todos los detalles que de repente por ahí quedaron del día anterior. Pero es un enorme placer hacerlo. Somos un equipo bárbaro, se ha formado un equipo fenomenal. Como te decía, entre técnicos y artistas. Que se ven 17, pero que somos bastantes más. Pará que acá me viene otro cambio de look. Ahí tenés. Bueno, mirá. La mucama. La mucama. Escúchame, ¿en cuántos minutos te haces cada cambio de vestuario? Tenés 11. Ah, rapidísimo. Llego y hago... Este particularmente es el más rápido, que bueno, las magias del teatro y otros secretos. Salgo de escena y entro a los dos minutos, más o menos, con todo el outfit cambiado. Impresionante. ¿Cuántas pelucas me dijiste? 37. 37. 37 pelucas, claro, porque tenemos un cuerpo de baile conformado por 8 bailarines. Y ellos, ahí tenés nomás 24 de un saque, porque en cada una de sus salidas tienen una peluca diferente. Más las de Alex, más las mías, más las de la madre, más las de... Bueno, van apareciendo distintas cosas. Y un día nos pusimos a sumar y dijimos, 37. Es más, no nos alcanzan la cantidad de cabezas que hay que salir a buscar para poder apoyar. Ahí, de repente, la cámara puede ver el montón de cortes diferentes, de largos diferentes. Y que además, digo, que sean atractivas, lindas y que tengan que ver con el personaje que se está haciendo. ¿Cómo haces vos para dirigir esto y no enloquecerte? Porque estás arriba del escenario también. Bueno, no, me enloquecco, sí. Algunos días un poco más y otros días vas aprendiendo un poco menos. ¿Qué pasa? Hay un equipo de profesionales fenomenales, viste, en los que uno se apoya y en los que, como te decía, coreografía Gabriela Barbosa, dirección musical Carlos García. Es un equipo en el cual uno va confiando y, por supuesto, que están los técnicos de acá de la Alianza, la dirección de la Alianza, la tranquilidad de haber logrado que la Embajada de Estados Unidos apoyara esto y estuviera tan al lado de esto. Este espectáculo habla mucho de la inclusión, este espectáculo habla mucho del respeto por el prójimo y eso nos importa y les importa. Y es una cadena de esfuerzos. Hemos ido logrando armar un gran, gran equipo. Cada uno viene a aportar lo suyo y logramos esta fiesta de dos horas y pico de duración en donde la gente nos premia con el aplauso cada noche. La Alianza, como teatro, la Embajada, nosotros, yo como productor y todo este equipo de gente que me fue apoyando y acompañándome. Esto lleva un año ya de pienso y, bueno, se logra. Muchísimas gracias a todos. Unos genios. Y, bueno, nos despedimos. Invitamos a todos los que estén viendo a que se sumen y vengan a ver la jaula de las locas. Contamos que hasta el 28 de julio las entradas están agotadas. Las entradas empezaron a venderse ya las entradas para agosto y la venta viene de locura. Así que, bueno, los sábados a las 20 y 30 y los domingos a las 19 y 30 aquí en el Teatro Alianza, en la calle Paraguay, hay una actividad febril en estos días por las vacaciones de julio. Hay una cafetería divina en la que pueden venir y tomarse algo rico antes de arrancar la función. Así que no dejen de venir a divertirse, a pasarla bien en esta semana y en los futuros días. Muchísimas gracias. Ahí tenemos a Nacho Cardoso con todos los detalles de esta obra maravillosa. Quedan todos invitados. Volvemos con ustedes. Impecable. Un genio total. Mándale un beso grande. Bueno, les contamos que... Gracias.